Hola, hola mi querido Acuario, bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios y por todo ese amor que me brindas todas las semanas, gracias de corazón. Hoy vamos a tener la lectura para ti para el cierre del mes de agosto. Vamos a ver cómo van a estar tus energías para este fin del mes. Y recuerda que la lectura de forma general puede que te resuene, puede que no. Pero si te gusta y te resuena como siempre, la puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Adiós, recuerda si eres nueva o no, el canal primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta el video y no te quieres perder los próximos, pues todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegará mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Mi querido Acuario, recuerda que vamos a tener la luna llena doble en tu signo el día 22, pero además ese mismo día el sol entra en Virgo. Si quieres saber más al detalle toda esta información, puedes visitar mi cajita de información debajo del video y ahí verás todos los pros y los contras de ese movimiento. Vamos a ver tu energía acá. Vamos a ver. Enviame esas maravillosas energías, mi querido Acuario. Acuario, vamos a ver. Ok, aquí me dice decisión. Tienes la libertad de elegir, Acuario. Así que vas a tener un fin del mes de decisión. Vamos a ver aquí abajo que te dice. Acá abajo te dice energía. Tienes el poder en tus manos. Así que tú tienes el poder de decisión. Así que ahí lo tienes, mi querido Acuario. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti. Mensaje de los ángeles del amor. Y dice que puede amar sin miedo, Acuario. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Entonces, acá abajo me dice reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Te voy a dejar esta carta acá. Porque aunque tú no lo creas, mi querido Acuario, traté anteriormente de hacer otra lectura contigo. Y esa carta era la primera de tu tirada. Así que vamos a sacar acá. Vamos a ver las energías de la luna para ti. Energías de la luna para ti. Y vamos a ver energía de la luna. Y como es doble luna, te voy a sacar doble mensaje de la luna. Y dice que paciencia. Ten paciencia, mi querido Acuario. Paciencia, respira. Todo llega, todo viene. Todo está, todo es en su momento. No es cuando queremos. Pero la luz la estás viendo al final del túnel. Y aquí me está diciendo pureza. Siento que lo que tú estás deseando, eso que tú tanto quieres, viene, es algo puro, es algo real, es algo sincero. Así que ahí te lo están diciendo tus guías y tus ángeles. Pero vamos a sacar esta otra carta acá. Vamos a sacar de este oráculo también de la luna. Vamos a sacar tres mensajes de este. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí salió el primero. Vamos a ver tus mensajes. Vamos a sacarlas así. Miametus, energías. Ok. Vamos a ver qué tenemos acá. Ok. Dice, las respuestas que necesitas van a llegar, Acuario. Se acerca el final de un ciclo difícil. Sus seres queridos y usted están a salvo. Wow. Wow, wow, wow. Para ti. Voy a ponerte estas cartas para acá. Siento que todas esas respuestas que tú necesitas para tomar esa decisión están ahí. Van a llegar para ti. Y es como que tú vas a estar. Y fíjate que tienes ahí mucha la influencia de Géminis en este caso. En el caso de, el caso que te dice que se está acercando el final de un ciclo difícil. Es decir, tienes la energía de Capricornio. Y también tienes la energía de Cáncer. Que te está dejando saber que tus seres queridos y tú están a salvo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de forma general. Vamos a ver tus energías. Ahora, mi querido Acuario, vamos a ver energías para ti. Ahí me salí tu primera carta. Ok. 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 Bueno, aquí te digo que tienes una conexión tremenda entre tus mensajes y tus cartas. Porque fíjate, acá siento que vas a tener un final del mes donde tú, siento que aquí estás esperando algo. Tú necesitas como esa respuesta. Tú necesitas esa ayuda. Tú necesitas que las cosas fluyan en tu vida. Siento algo que como que, te siento como que estás más mirando a la parte negativa y no a la parte positiva. Siento que de alguna manera, como que en ocasiones pierdes el enfoque de lo que tú quieres, mi querido Acuario. Así que tienes que, aquí te está diciendo que no te rindas. Que tienes que ver las cosas positivas de lo negativo. Pero fíjate, aquí tienes este sota de espada y tienes este as de espadas. Es decir, que la situación específica que a ti te interesa tiene mucho que ver con el diálogo. Tiene mucho que ver, siento mucha tensión. Siento mucha tensión y te puedo decir que vas a estar como que más fluido. Vas a tener un fin del mes con mucha más fluidez. Vas a poder tomar mejores decisiones. Siento que de alguna manera vas a estar logrando cosas nuevas. Y probablemente siento como que podrías estar retomando un proyecto de estudio, de conocimiento, alguna preparación. Siento que vas a tener la claridad mental para tomar esas decisiones importantes en tu vida, mi querido Acuario. Y puedo decirte que, si estamos hablando de amor, te puedo decir que si tú estás en conflicto contigo mismo por esta situación de esta persona que puede estar retornando en tu vida, yo te puedo decir que vas a tener la claridad mental para tomar esa decisión. Pero además te están diciendo tus ángeles del amor que puedes amar sin miedo. A veces, muchas veces se dice que en segunda parte no fueran buenas, pero no estoy muy de acuerdo con eso. A veces las personas necesitan madurar y cómo saber a ciencia cierta qué es lo que desean, qué es lo que quieren en su vida. Y de alguna manera tienes acá esta carta de la paciencia que te está diciendo que tienes la luz al final del túnel. La estás viendo ya, eso quiere decir que ya estás cerca de la situación. Vamos a ver el corazón de mi querido Acuario. Acuario, en el corazón te dice que siento que tienes muchas dudas. Tienes muchas dudas, tienes mucho, estás como, te siento como una guerra interna contigo mismo. Sientes como que quieres, pero como que dudas. Tú quieres, pero tienes dudas. Sin embargo, siento que para este final del mes podrías tener, como te digo, esa claridad mental para tomar esa decisión. Quizás vas a poder ver con más detalle, con más, con más lujo de detalle, eso que tú quieres saber, eso que tú quieres estar seguro. Siento que podrían estar saliendo secretos a la luz por ahí. Quizás se van a estar aclarando cosas por, de esta misma ruptura quizás que hubo en el pasado. Y de, quizás toda esta situación va a ser que al aclarar la situación, esta persona puede regresar a tu vida. Así que, tómalo como te resuene, pero siento una conexión tremenda. Podrías, como te digo, definitivamente alguien regresar. Y tengo acá este 9 de bastos, que este 9 de bastos me está diciendo que te vas a mantener persistente. Vas a estar siendo persistente. Tú realmente quieres a esta persona de vuelta en tu vida. Tú, aunque tú te lo niegues, siento que una vez que den claras las cosas entre ustedes, esta situación, como que tú vas a luchar por esta persona. Siento acá realmente que hay mucha pasión entre ustedes. Y vas a tener la voluntad para volver a retomar, como para darle una segunda oportunidad a esta relación. Aquí me dice este caballero de espadas. Me dice que esta situación va a llegar, va a llegar, pero como que ya. Esta situación está surgiendo en estos momentos. O esta situación va a surgir muy pronto. Me está diciendo esta carta. Siento que acá tenemos a alguien, una pareja que quizás es bastante autoritaria. Es una persona que es muy sincera, dice las cosas como son. Por eso siento que tienen ustedes mucha conexión. Y siento que de alguna manera podría también la situación que ocurrió entre ustedes tener mucho que ver con la parte de la familia política. Quizás ustedes tuvieron más problemas por otras terceras personas que por ustedes mismos. Así que tómalo como te resuene. Siento que acá realmente viene alguien, viene alguien de tu pasado. Déjame ver este número 36 acá que me dice que tengas paciencia. Déjame ver qué me dice, cuál es el mensaje de esta carta para ti. Y dice que te tomes tu tiempo. Las cosas están pasando ahora mismo. Y dice, es posible que no puedas ver con claridad todavía. Pero con tu paciencia vas a poder ver todo cómo se va aclarando en tus ojos. Así que ahí lo tienes, mi querido Acuario. Vamos a ver ahora un poco la parte de la familia. Vamos a ver la parte de la familia que está pasando con la familia. Acuario, aquí me salió esta carta. La carta que me salió es la carta de los enamorados. Y me salió en la parte de la familia. Vamos a ver acá. Me dice, fíjate, me dice que aquí se van a estar aclarando las cosas, cosas que pasaron en el pasado. Y siento que de alguna manera tu familia va a estar aceptando la situación. Siento que en estos momentos va a ser totalmente diferente. Siento que en estos momentos van a estar felices por ti. Siento que de alguna manera se sintieron quizás culpables de haber intervenido en la relación como tal. Pero siento que la familia como que se va a sentir feliz nuevamente por ese retorno entre ustedes. Y siento que a partir de ahora las cosas van a ser totalmente diferentes. Y a partir de ahora van como a aceptar a esta persona. Así que tómalo como te resuene, mi querido Acuario. Pero es lo que me están diciendo estas cartas para ti. Vamos a ver ahora en la parte económica, trabajo, economía para Acuario. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí me están saliendo las cartas. Solo me están saliendo por acá. Me falta una. Y vamos a ponerla acá. En la economía siento que es tu momento. Estás en un momento ahora mismo muy bueno. Estás siendo admirado. Estás siendo admirada por tu labor. Estás siendo reconocido por tu habilidad. Por tu manera de manejar la situación. Eres una persona que tienes el control de lo que estás haciendo. Eres una persona admirada. Eres una persona apreciada. Porque sabes lo que estás haciendo en estos momentos en donde estás laborando. Esta situación laboral a ti te va a dar ese poder. Te va a dar esa autoridad. Te vas a sentir ese jefe. Esa jefa independiente. Pero además de eso te va a llevar a este rey de oros. Te va a dar esa economía sólida que tú tanto deseas. Mi querido Acuario, aquí siento solidez económica. Aquí siento que vas a estar confiando más en ti. Aquí te siento trabajando duro. Con mucha paciencia. Pero siento que vas a obtener esa estabilidad económica que tú tanto deseas. Siento que como jefe, jefa, vas a estar siendo muy respetado. Pero además de eso vas a ser una persona muy... ¿Cómo te puedo decir? Este tipo de persona que puede resolver problemas. Que puede como manejar todo su entorno. Que puede de alguna manera hacer que todo fluya en materia de trabajo. Siento que un jefe que va a ser responsable y va a ser respetado y respetada. Porque vas a ser una gente bastante... ¿Cómo decirte? Una persona justa. Es lo que siento que vas a ser acá como jefe. Ahora te voy a dar un consejito de tus ángeles y guías. Mi querido Acuario, ángeles y guías. Consejo para ti. Un consejo para ti. Vamos a ver. Uf, y salió solo. Dice... Mi querido Acuario, te hallas en el final de un ciclo de tu vida. Invoca tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar. Te espera la felicidad. Guau, guau. Definitivamente, acá te lo están diciendo. Ten paciencia porque para ti, mi querido Acuario, viene la felicidad. Viene todo. Es como que vas a estar recogiendo todas esas cosas lindas que el universo tiene para ti. Siento que vas a estar recibiendo muchas, muchas bendiciones este fin del mes. Y siento que esas decisiones que vas a estar tomando, vas a tomar buenas decisiones. Así que, ¿qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba. Compártela que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Acuario. Y como siempre, recibe todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones. Y recuerda que nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.